Hoy estamos atendiendo el llamado nacional que hace la Mesa de la Unidad Democrática. Vemos que todos los vecinos, cansados por la inseguridad, cansados por el sistema de los servicios que no funcionan, decidieron hoy atender el llamado de la Mesa de la Unidad Democrática, hacer un paro cívico nacional. Unado a eso, nos mantenemos en la calle, siendo una tranca en la calle Bolívar, en la subida de Corporiente, en la Gran Mariscal y en las diversas calles transversales. Estamos en la calle protestando también por la constituyente. Desde aquí le hacemos el llamado al gobierno nacional a que suspenda esa elección constituyente. Ya lo ha dicho todo el mundo, lo ha dicho la Unión Europea, lo ha dicho la OEA, lo ha dicho los países vecinos y lo decimos nosotros los venezolanos. Eso no está consagrado en la constitución nacional. Nosotros vamos a mantenernos en la calle, en resistencia cívica, activando el artículo 350 de la constitución y nos vamos a mantener en la calle hasta que el gobierno de Nicolás Maduro suspenda esa asamblea nacional constituyente. Inseguridad, alumbrado, nunca llega el servicio de gas doméstico, no llegan las bolsas de comida. Aparte que todos los supermercados están vacíos. Entonces, por esa razón, nosotros nos encontramos en la calle protestando de manera pacífica y le hacemos un llamado al pueblo a que se pronuncie, porque si no vamos a tener dictadura pareja en Venezuela. Ya lo dijo Diosdado Cabello, que va a sacar a los diputados electos por el pueblo, por más de 14 millones de venezolanos, que los va a sacar a patada de la Asamblea Nacional para instalar ahí la Asamblea Nacional Constituyente, que es ilegal, que no se le está consultando al pueblo si la quiere o no la quiere, sino que ellos quieren suprapoderes para enquistarse en el poder. Le hacemos un llamado desde aquí al pueblo, a los vecinos que están saliendo en este momento a trancar las calles y se están uniendo al paro cívico nacional a que debemos mantenernos en la calle y debemos mantener la lucha. No nos vamos a dejar quitar la democracia para que se instaure aquí una bota militar en Venezuela.